Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Para los que aún no me conozcáis Yo soy Raquel, ese que duerme ahí como siempre Es Lilo y esto es Rack BCN En el vídeo de hoy os traigo mis últimas compritas beauty Mis últimas adquisiciones así en el mundo Cosmética, en el mundo maquillaje Y todo lo que tiene que ver con la belleza Así que si queréis descubrir Cuáles han sido estas compritas Y os doy un poquito mi opinión Quedaros a ver el vídeo Yo no sé qué tengo con las paletas pero es que No sé, es como los labiales O sea es Pues vamos a empezar con todas las cositas que tengo De beauty, espero que también os sirvan como Ideas para estos regalos ahora de navidad O de reyes, pues lo primero que os quiero enseñar Es un perfume que cogí en Perfumes Club, si no conocéis la página De verdad os animo a que la conozcáis Os dejaré aquí abajo el link Porque tienen precios super buenos Y yo es donde más o menos casi siempre cojo Todos los perfumes, además el servicio Super rápido, o sea en un par de días lo tenéis En casa, buena lía lo que vamos He cogido este perfume que es uno de mis Favoritos, se trata del Dolce Gabbana Light Blue, es este de aquí Además me ha salido super bien de precio Y es que tiene unos precios increíbles Y siempre tienen cupones también y cosas Así que aprovecharlo Bueno este perfume para las que no lo Conozcáis es un perfume super fresquito A mi me gustan este tipo de perfumes Que huelan a limpio, que los pueda llevar Todo el día que no me molesten Yo utilizaba siempre el Blue de Bulgari Pero lo han descatalogado ya Así que utilizo esta para el día a día El olor me recuerda mucho a la Portofino También de Dior Y es un olor así, mira Me lo pongo y todo que hoy no me he puesto aún Colonia Es un olor super fresquito Es más bien para verano Pero bueno yo la utilizo durante todo el año Y si salgo alguna noche o algo Pues me pongo otro perfume que sea un poquito Más potente y más denso Así que mi primera compra Este perfume de Perfumes Club Lo siguiente que os quiero enseñar Son cositas de NYX Que me han encantado Y empezamos por el Serum Hydra Touch Es este de aquí Que es un serum que actúa como primer Es aceite Os aviso, es aceite Pero no deja esa sensación aceitosa en la piel Sino que se absorbe super bien Y da al maquillaje un aspecto jugoso Increíble, de verdad Yo tenía un poquito de miedo Digo a ver si me va a dar un poco de granos y tal Pero para nada Y se nota un montón cuando pones el maquillaje Sobre todo yo que utilizo maquillajes Más bien mates y secos Me ayuda un montón Y me gusta mucho el acabado que deja Así que lo recomiendo también 100% Hydra Touch de NYX Lo siguiente que me cogí de NYX Es este Brown Pencil Que es un lápiz para cejas Este lápiz en concreto Tiene el gumillón por aquí Por este lado No sé si lo veis Y por el otro lado Es un lápiz retráctil De estos que se sacan así ¿Veis? Que puede ir para adelante y para atrás Por lo tanto Es super práctico Yo utilizaba de NYX la pomade Y me funcionaba muy bien Utilizaba primero la de Anastasia La pomada La pomada de cejas Quiero decir Pero después me pasé a la de NYX Y la verdad que estoy también Super contenta Y para aquellas zonas Por ejemplo Yo me marco un poquito más aquí El pico Pues como es super preciso Este lápiz me va super bien Así que también Lo recomiendo De NYX también me cogí Los glitters Estos paquetitos Que vienen ahora Con junto el Pegamento Pero no es pegamento Es ¿Cómo se llama? La base Para aguantar el glitter Y en vez de comprarlo solo Ahora hay una oferta Que vienen así Los dos juntos Mirad Vienen con estos tres glitters Que me parecen lo más Para acabar un poquito Los maquillajes Y ahora para navidad Para fiestas Puede ser lo más Voy a hacer un maquillaje Utilizándolos Y ya os cuento A ver que tal Pero bueno Que he oído maravillas de ello Y lo último que me cogí de NYX Es esta paleta Que es la Ultimate De las últimas que han sacado Ultimate Y esta es la Smoke Screen Lo voy a abrir Para que veáis Son unos colores Así como Verdes, marrones Y lilas Entonces Me gustó muchísimo esta paleta Además que tienen Como tres acabados Mate Y pasa a la última A tonos brillantes Y me echo ya Algún maquillaje con ellas Y es increíble De verdad Estas creo que cuestan Unos 18 19 euros Una cosa así O sea súper bien Y la calidad también está Bastante bien Un producto Que os tengo que decir Que es que me ha flipado Y os lo recomiendo 100% Y no me pagan por ello Ni nada Es este de Paula's Choice Que es el Skin Perfecting Que es un tónico Que lleva ácido salicílico Y actúa como un peeling Químico Noto la piel Desde que me lo aplico Con los poros Mucho más cerrados Me han salido Muy poquitos granos Sobre todo me lo aplico Por la zona de aquí Que es donde más Me suelen salir a mí Los granitos Y también por aquí Para cerrar los poros Y la nariz Y la frente Bueno Vamos por todos los lados Menos por el contorno de ojos Que es una piel Como ya sabéis Mucho más sensible Lo llevo utilizando Como dos o tres semanas Y estoy enamorada Es decir O sea Que es un producto Que voy a repetir Si o si También os dejaré Por aquí abajo La web Donde lo cogí Y vamos Es uno de los bestsellers Yo no había oído hablar De él Pero ahora entiendo Por qué es uno de los bestsellers Se aplica después de desmaquillarte Por las noches Antes de la crema Y por las mañanas también Cuando te has lavado bien la cara Pues te lo aplicas Te lo dejas unos minutitos Y luego ya Pues te pones la hidratante Te maquillas Y tal Si vosotros lo conocíais Dejádmelo en comentarios Yo no tenía ni idea Y de verdad Que os lo recomiendo 100% Más cositas de Primor Que he cogido Y por cierto Os tengo que acabar de subir el vídeo De los Superstay Matein Bueno pues Como estoy súper encantada Que ya hago un poco de spoiler Con el vídeo Os voy a enseñar estos Bueno he pedido Los tres que me faltaban Porque están súper agotados Y se trata de estos tres Bueno los voy a poner así Para que lo veáis De estos tres Que son los Matein De Maybelline Superstay Y vamos Que es que son Lo más De lo más De lo más En Primor Más rápido Fácil aplicación Cabello liso Hasta diez semanas Y resultado profesional Así que lo probaré Y ya os diré Si queréis también Que os haga un vídeo De cómo me lo aplico Y tal Pues dejádmelo En comentarios Y otro de los descubrimientos Que he hecho Se trata de estos correctores De L.A. Girl Que también había oído Hablar maravillas De él Y también lo confirmo A ver Donde esté el de Mac Que se quiten los otros Pero bueno Por probar así Cosas diferentes Y ver cómo funcionan Y la verdad Que me están gustando Bastante El precio Claro Es como Dos veces o tres veces Menos que uno de Mac Y oye Funcionan bastante bien Luego os quiero enseñar Una cosa Que no la he abierto Porque la tenía Por ahí escondida Y ahora al hacer el vídeo Digo ostras Si tengo esto de aquí Y no lo había ni abierto Soy un poco desastre Bueno En el aeropuerto de Suiza Cuando estaba de viaje Me cogí este kit A ver si lo veis De Elisabeth Arden Este pack Me pareció súper interesante Porque contiene Un labial Que tiene factor de protección 15 Un labial hidratante El bálsamo famosísimo De Elisabeth Arden De 8 horas Y una crema hidratante Para manos Bueno Lo estuve probando En el aeropuerto También El bálsamo hidratante Vale Este de aquí Y la verdad Que bueno Lo quería coger Como ya friki Del maquillaje De las cositas beauty Que soy y tal Pero tengo que decir Que cuando lo probé Ayer en el aeropuerto O sea Es lo mismo Que la crema Biopel Que podéis encontrar En cualquier farmacia Es que incluso Huele igual Que la crema Biopel El mítico Bálsamo reparador Este bálsamo Es un bestseller Es súper famoso Y está indicado Pues para sequedades Extremas De cuando Notas la piel Súper tirante Para los codos Para las rodillas Para cuando tienes Alguna herida Incluso una cicatriz Para irlo cicatrizando más Súper regenerante No sé si la composición Será la misma Pero vamos Que huele Y la textura Es igual A la crema De Biopel Que podéis encontrar En cualquier farmacia Que yo utilizaba Para las niñas Cuando eran bebitas Para el tema Del culito Cuando se escocían Y tal Y ahora voy Con lo de Sephora Son cuatro cosillas No tampoco es mucho Me cogí este primer De Becca Que todo el mundo También hablaba maravillas Y es el Backlight De Becca Hay dos Uno que es lila Y luego está este Que tiene el color Pues así como más brillante Y tal Yo me cogí este Porque este lo que hace Es iluminar Se pone debajo Del maquillaje Y lo que hace también Pues es como darle Más jugosidad Y más brillo A los maquillajes Yo os he dicho Que a mi me gustan Mucho los maquillajes mate Pero claro Tampoco me gusta Que quede aquello Cartón piedra Al maquillaje Por lo tanto Lo intento un poco Como hidratar Con los primers Que pongo debajo Y puedo poner O el de NYX Que os he enseñado antes O bien este Que este le da Incluso más luminosidad Deja un acabado Súper bonito Y al principio Se ve así Como muy 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 denso Pero vamos Con muy poquita cantidad Os digo que es una maravilla Si no lo habéis probado Ir a Sephora Que os den una muestrecilla Y luego ya Me decís Bueno es que no se va No se va a ver Esto aquí no se va a ver Lo segundo Que me cogí de Becca Fue el iluminador Iluminadores Tengo mil iluminadores Pero claro también Pues tenía que probar este de Becca Estoy encantada Me cogí un kit Que venía El iluminador en polvo Y también el iluminador Así en líquido La verdad que el líquido No me ha acabado de hacer Las cosas como son O sea yo os cuento la verdad Pero el polvo El del polvo Me ha flipado Bueno este es el iluminador Tono opal Vale Hay diferentes tonos Hay más achampanados Más rositas De hecho lo llevo puesto Mira Otra cosita que tenía Muchísimas ganas de tener Se trata De la brochita esta De Kat Von D Vale Que como veis Es planita Y esta es para aplicar El corrector De ojeras Vale Para aplicarlo Veis la forma que tiene Más aplanada Esto te da muchísima precisión A la hora de poder Repartir bien El corrector Y además esto te permite El tema Para que no se marquen Tanto las arruguitas Te permite pues eso Llegar casi Hasta abajo del todo Y estoy en love También con esta brocha De Kat Von D Y lo último Ya que os enseño Para no doras más la tabarra Es esta paleta Que estaba como loca Por tenerla Que es la glitter De Too Faced Y tengo un mogollón De ganas de hacer Maquillajes con ella He utilizado ya Alguna sombrita Y son una pasada Estas sombras Son todas metalizadas Menos el blanco Y el negro Que son mates Y es para hacer ahumados Para poner brillo Encima ya De unas sombras Es decir Esta paleta Como paleta sola Pues no No sirve de mucho La verdad Es para darle Unos acabados Diferentes A los maquillajes De ojos Que os hagáis Si queréis que también Os haga algún maquillaje Con esta paleta Dejádmelo en comentarios Porque vamos Tiene mil posibilidades Bueno pues estas Han sido mis compritas Espero que también Os hayan servido Como idea Si tenéis alguna Beauty freaky Ahí por la familia Y no sabéis Que regalarle Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Si es así Por favor Darme un like Para que yo lo sepa Suscribiros Como siempre os digo La gente que no esté Suscrita al canal Para no perderos ningún vídeo Y activar la campanita Dejarme en comentarios Si conocíais estos productos Si no los conocíais Si queréis que haga maquillajes Con estos productos No sé Lo que os ocurra Que yo os leo a todas Ya lo sabéis Espero que estéis disfrutando Estas fiestas Con todos vuestros seres queridos Lilo y yo Como siempre os mandamos Un beso Enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Lilo Estás todo el día bostezando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!